El pasado fin de semana estuvo en Puerto Vallarta el ingeniero Francisco Ramírez y Ramírez, director general de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Nocuidad y Calidad Agroalimentaria, CENACICA, quien dio a conocer que satisfactoriamente las plagas en la industria del mango, guayaba y cítricos han disminuido en los últimos 25 años. Recordó, antes era común comprar fruta agusanada y actualmente son sanas, en mucho gracias a la campaña nacional contra moscas de la fruta que realizan coordinadamente con la Secretaría de Agricultura y Productores. En el caso específico del mango, anunció que incrementaron a 10 mil toneladas más en exportaciones anuales. Informó que el registro más importante del año fue el 24 de abril de la mosca del Mediterráneo en el puerto de Manzanillo, que afortunadamente se concentró en zonas urbanas y con métodos amigables para el ambiente, anunció ya están en etapa de su erradicación. Bueno, aquí en la región de lo que es Jalisco, básicamente también son las moscas de la fruta y las moscas de la fruta se mantienen bajo control con resultados favorables. En cuanto a los planes para fomentar la exportación del mango, del cual es importante productor, la zona de Bahía de Banderas mencionó. En donde principalmente mandamos mango como México a Estados Unidos, Canadá, Japón, Unión Europea, en el caso de Francia y ahí lo que nos piden básicamente es que los mangos pues vayan libres de larvas, es decir, de gusanos que afectan a la fruta y los controles que tenemos en campo ayudados por los productores son satisfactorios de tal forma que la fruta cuando llega a los empaques es seleccionada y además tratada con agua caliente para mitigar los riesgos de dispersión de la plaga. Entonces, en general, puedo decir que estamos bien en el tema de control de plagas. Indicó que son muy pequeños los lotes que rechazan por larvas en los cargamentos y empaques. Cabe recordar que México es el principal exportador a nivel mundial con alrededor de 500 mil toneladas de mango fresco al año. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Miguel González Guerra.